En 1988, uno de mis mejores amigos de infancia me regaló un cassette. Es más, me lo prestó para copiar una canción que a mí me gustaba mucho. En uno de esos intentos de grupos fallidos, en 1988, en este cassette había una canción que a mí me encanta hasta la fecha y apenas buscando algunas cosas encuentro este cassette y me causó mucha felicidad volver a encontrarla porque es una canción en la cual habla de que el amor todo lo puede y es así. A veces digo que lo siento A veces ni siquiera sé cómo decirlo Y aunque me has visto llorando Sé que este amor nos va a ayudar a superarnos Son cosas que hago sin ver No es que te quiero ofender Son cosas que hago sin querer en realidad No es que te amo de verdad Soy el amor Volverse celos y tristeza Y cambiarle el sentido a tu existencia Cada mañana Cada mañana Cada mañana Se renueva si lo das Aunque parezca que al dar lo perderás Yo aprendí que es para siempre Que el amor todo lo puede Nos perdona Nos perdona los honores a los dos Así es el amor de Dios Son cosas que hago sin querer No es que te quiero ofender No es que te quiero ofender No es que te quiero ofender El amor todo lo puede